Hoy mamá se siente más tranquila, porque Agua Pulificada Cristal le garantiza la máxima higiene, con envases lavados a altas temperaturas, sello y tapas originales. Servicio y confianza siempre cerca de ti, porque tu familia lo vale todo. Agua Pulificada Cristal, el origen de la vida. ¿Qué tal? Les saluda desde Macuspana, Tabasco, la autoridad deportiva Juan Carlos Medellín. Y hoy venimos a lo que fue la conclusión de las semifinales del circuito peninsular de básquetbol Citeba. Una serie entre los guerreros de Calquiní y los petroleros de Ciudad Pemex, que se resolvió en tres partidos de cinco posibles. No ofrecieron resistencia prácticamente, y en tres juegos el equipo de los petroleros ya está instalado en la gran final. Va a tener como rival nada menos ni nada más que al equipo filibusteros de Campeche. De todas maneras va a ser contra campechanos la gran final, y esto será hasta el 18 de abril. En esa fecha estará iniciando la final, donde este equipo petrolero que ha sido apoyado al máximo por muchísima gente aquí en Macupana, tiene que dar el todo por el todo para que llegando y pegando, debutando en la liga, y siendo los protagonistas y probablemente los campeones. Vamos a platicar con el presidente de este circuito, Víctor Moguel, quien bueno, a través de la página de Autoridad Deportiva en Internet, hemos tratado de seguir el torneo, de llevarle al público todo lo que acontece. Víctor, afortunadamente llegas a la gran final, tienes a dos equipos que van a dar un buen espectáculo, y el 18 de abril, allá en Campeche, veremos muy buen básquetbol. Bienvenido a Autoridad Deportiva. Muchas gracias, sí, pues estamos llegando ya al otro lado de lo que es el torneo, afortunadamente están los mejores equipos, tanto el equipo de Campeche como el equipo de Petroleros, sin que se demerite a los otros seis equipos que dieron lo mejor de sí, pero el próximo día 18 vamos a comenzar con lo que viene diciendo la final dentro de Campeche, y va a ser muy, pero muy buena. Creo que el espectáculo que se ha dado ha sido bueno, y si ponemos en una balanza, no todo lo que pasó en el torneo, es justo, así como decía, llegaron los mejores, la final, primero y segundo lugar, van a confrontarse, pero aquí hay dos opciones, ¿no? Juventud, con un poco de experiencia que está en los Petroleros, experiencia y mucha experiencia en el equipo de los filibusteros. Así es, o sea, dentro del equipo de los filibusteros hay cuatro jugadores de gran calidad, de los de el Cipeba del 98, y pues en el caso de los Petroleros, pues hay mucha juventud, solo hay uno como es el Mosco desde esa época, pero yo siento que va a ser una gran final, siento que se van a ir hasta los cinco partidos, son grandes equipos, están entrenando fuertemente, y pues yo siento de que la moneda pues está en el aire, porque ni un equipo es básicamente favorito. Muchas gracias y felicidades, Víctor, por este torneo. No, hombre, muchas gracias, y bueno, pues esperemos el próximo día 25 para que ya pues estemos dentro de la gran final. Muchas gracias. Muy bien, aquí en Autoridad Deportiva tenemos esta gran oportunidad de llevarle a ustedes los comentarios de todos los protagonistas. Ahora, ¿qué le parece? Y vamos a escuchar lo que dijo Raúl Becerra al terminar el partido, lo que dijo Leticia Cortázar, que se vuelve a quejar del arbitraje, y lo que dijo Víctor Lopategui, que está contento, le manda saludos a su tierra, a Comalcalco, donde dice que los lleva en el corazón. Vamos a escucharlo. Vamos a ser un equipo fuerte que hay que reconocer y felicitar al equipo de Calguineros, un equipo que luchó hasta el final, tiene muy buenos jugadores, y así lo esperamos, un partido, una serie difícil contra ellos. Vienen los filibusteros de Campeche, pero aquí quizá el problema es que van a descansar muchos días. No, no vamos a descansar, vamos a seguir entrenando. Los filibusteros deben estar entrenados también, prepararse con todos para este partido, y los vamos a enfrentar con mucha fuerza. Se lo merece la afición que los apoyó en toda la temporada. Y a esta afición le agradezco muchísimo, yo no es de este torneo el sistema. Toda la vida, durante muchos años, la afición de Macupana ha sido la mejor del estado. Contento con el resultado, con el optimismo que hay en Macupana, precisamente, de ver esta respuesta al básquetbol. Sí, muy contento, porque a pesar de ser la primera vez que participamos, el equipo de los petroleros en el Cipeba, yo creo que estamos haciendo un buen papel. Felicidades, y bueno, aquí nos vemos en la final, y esperemos que levanten el título. Muchas gracias, aquí nos vemos en la final. Gracias. Yo siento que hicimos mucho para llegar hasta acá, los chavos le metieron todas las ganas del mundo, yo creo que merecíamos esto y un poquito más. Mira, yo insisto, Petroleros es un equipazo, tiene un equipo que puede llegar a finales, nada más que yo, con mi equipo que estamos viendo, con eso estamos llegando hasta donde estamos. Creo que merecen los chavos echarle, porque también el equipo de filibusteros es un equipo fuerte, es un equipo que tiene una trascendencia muy, muy, muy buena. Yo creo que va a estar bueno el uno contra uno. ¿Cleti, contenta? Muy contenta, muy contenta, nada más un poco decepcionada del arbitraje. Yo creo que seguimos insistiendo que los partidos claves no traen el arbitraje que deben de tener. ¿Y esto sigue inmiguyendo a toda la liga? Porque ahora fue arbitraje neutral. Claro que sí, va para toda la liga, para toda la liga, porque yo siento que con ese arbitraje nos tocó, varios partidos hubieran estado decisivos para nosotros y no hubiéramos enfrentado con Petroleros. Nosotros siempre buscamos contra Olmecas porque es un poquito más bajo. Yo creo que ahí podemos haber ganado. A echarle ganas para el próximo. Yo creo que sí. Gracias por todo. Felicidades. Sí, mire, ahora pues el equipo está muy concentrado en cada uno de sus juegos. Hemos estado pensando cada minuto de los juegos para alcanzar nuestro objetivo que es ir hacia la final, cosa que hemos logrado ahora. Eso lo reconocemos del equipo campechano. Es muy bueno, hay muchos buenos jugadores en ese equipo, al igual que en el nuestro. En nuestro equipo igual tenemos experiencia, juventud y la verdad, pues nos hemos preparado demasiado para comenzar y terminar este torneo muy bien. ¿Contento? Contento, la verdad, muy contento. Y este, pues la verdad, nuestros compañeros se esfuerzan mucho, cosa que da más ánimos para seguir adelante. Hoy tuvieron variantes por ahí, descansaron un poquito más a Gorgorita, pero por ahí hubo compañeros que se destacaron el día de hoy. Ah, sí, es verdad. Nosotros descansamos a nuestros compañeros porque a lo largo de la temporada han surgido ciertas lesiones, pero ellos están ya descansados y preparados para el juego que viene y entonces también nuestro compañero Carlos y muchos por ahí sacaron la casta hoy por el juego, este, anotando muy bien, fallando menos, este, la verdad, muy contentos todos. Raúl Becerra dirigiendo no les perdona nada aunque vayan ganando. No, Raúl Becerra, este, siempre nos exige más, aún, aunque vayamos muy arriba, siempre nos exige más porque con respeto siempre al contrario, porque es una de las cosas principales que tenemos que tener, el respeto hacia el equipo contrario. Pues felicidades Víctor, ya estás en la final del Cipeba, primer año y directo. Sí, la verdad, muy contento y echándole todo. Este, igual, un saludo a la gente que nos apoya, a mis padres que me han dejado jugar cada minuto y cada hora este hermoso deporte, y este, y a mis compañeros ahí en Comalcalco que los llevo aquí en el corazón. Bueno, pues ahí está la opinión de los protagonistas, de la gente que estuvo toda una temporada luchando, peleando, buscando llegar a la gran final. El equipo de los guerreros de Calquini se queda en la orilla, Leticia dice que está contenta, mas no satisfecha con el arbitraje. Por ahí Raúl Becerra, muy contento, y dice que el compromiso no es llegar a la final, el compromiso es llegar y ganar la gran final. Y bueno, lógicamente que no puede olvidar uno la tierra, no puede uno olvidar sus orígenes, y por eso Víctor Lopategui mandó saludos hasta el municipio de Comalcalco. Yo me despido desde Macusbana, Tabasco, y les recuerdo que por hoy es todo. Ya lo demás lo dejamos sin comentarios. Hoy mamá se siente más tranquila, porque Agua Pulificada Cristal le garantiza la máxima higiene, con envases lavados a altas temperaturas, sello y tapas originales. Servicio y confianza siempre cerca de ti, porque tu familia lo vale todo. Agua Pulificada Cristal, el origen de la vida. Agua Pulificada Cristal.